Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Este video es para explicarles sobre el siguiente planeta Como les había comentado, yo grabé los planetas en orden En el orden común que son Entonces, el planeta que les voy a explicar es planeta Urano Bueno, de esta manera el planeta como pueden ver es azul Todos los planetas son redondos totalmente Pero tiene sus partes honditas Y esta imagen la tomaron en el año 1986 Por una suelda espacial Entonces, descubrimiento El descubridor de este planeta es William Herschel En la fecha del 13 de marzo de 1781 El lugar VAT Designación es Urano Categoría Planeta Órbita a Sol Y pues así Sustantivamente sustantivo Estos son Otros elementos sobre el planeta Que vienen a ser Inclinación Argumento Periastro Sambiaje Mayor Cienticidad Bueno En fin También No sé si alcanza a ver Hay satélites 27 conocidos Y pues acá viene Que Me pasó mal en la garganta Pero pues Si alcanza a ver Lean por ustedes mismos Y no me muevo acá Ya en la masa El volumen Ya decía Diámetros Bueno Todo esto que tiene Progenera un planeta Cuerpos en este Anterior es el turno Siguiente en el turno Y Está al lado derecho Del planeta Comparación con la Tierra Es Más Grande Urano Es el séptimo planeta Del sistema solar El tercero Mayor Y el cuarto Más Masivo Se llama En honor A la divinidad Griega Del cielo Urano El padre Crono Saturno Y el abuelo Seus Júpiter Y aunque establece Simple vista En el cielo Nocturno No fue catalogado Como el planeta Por los Astrónomos De la antigüedad Ni hubieran Debido A Su escasa Luminos Y Bueno Yo les Decía En En el video Anterior Que yo les Expliqué De Urano De 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 Saturno Que en el cielo En las noches Se ve Unos punticos Blancos No siempre Son estrellas Sino Algunos Son planetas En mi caso No sabría Cuál es planeta Y cuál es estrella Por Por Su Diferente Eh Brillo Podría decirse Y tamaño No siempre Son estrellas Entonces Pues Así se puede Identificar Toca saber Cuando es estrella Y cuando es Planeta La luna Si es Imposible Confundirlo Porque es más Grande Y Cambia Forma Y así Entonces Urano Es similar En composición A Nepturno Los dos Tienen una composición Diferente De los otros Los gigantes Laceosos Júpiter Y Saturno Por ello Los astrólogos A veces Los clasifican En una categoría Diferente Los gigantes De la atmósfera Urano Aunque es similar A la de Júpiter Y Saturno Y por estar Compuesta Principalmente Hidrógeno Y Helio Más adelante Voy a Mostrarles Cuáles son Los planetas Gigantes Gaseosos Y así Para También Aprender Sobre eso Contiene Una Proposición Superior Tanto De Helio Como Agua Ammoniaco Y Metano Junto a Tres Trazas Y Bocaburos Posee Atmosfera Planetaria Más fría Del sistema Solal Con Una Temperatura Mínica Más De 49 49 K Que En este Momento No No sé Qué Es Tiene una Estrutura De nubes Muy compleja Accomodada Por niveles Donde Se Crean Que Las nubes Más Bajas Están Compuestas De Agua Y Las Más Altas De Metano En el Interio Se Encuentra Compuesto De Helio Y Roca Como Está Tapado Entonces No Podría Decirles Qué Es Es El Planeta Generalmente Que Yo Le estoy Explicando Y Bueno Técnicamente Esto es Todo Porque No No Lo Terminé Pero Ya Les Expliqué Cómo Lo Más Importante Sobre Este Planeta Por Suscríbanse Al Canal Para Que Estén Pendiente De Más Vídeos Que Pronto Subiré Chao